Hola, queridos seguidores de mi canal Ver y Aprender, bienvenidos a mi canal. Sla Turcolu se desmayó en el plató de la serie de televisión KZALC KSYRBIT. Sus fans esperan una explicación, todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. La exitosa actriz Sla Turcolu preocupó a sus fanáticos cuando se desmayó en el set de su nuevo proyecto, KZALC KSYRBIT. Este hecho tuvo una gran repercusión en el mundo de los tabloides, y los fanáticos comenzaron a esperar una explicación de inmediato. La serie Cranberry SYRBIT es conocida como una producción que ha llamado la atención recientemente y es muy esperada por su aparición. Sla Turcolu interpreta al personaje principal en este proyecto y recibe grandes elogios por su actuación. Sin embargo, el incidente de su desmayo ha preocupado tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Se afirma que el evento de desmayo ocurre como resultado de alejarse del ritmo intenso en el set. Las largas horas de rodaje, el intenso ritmo de trabajo y la atmósfera estresante pueden haber afectado el consumo de energía de Sla Turcolu. Según las declaraciones realizadas, el equipo del plató intervino rápidamente y el estado de salud de Sla Turcolu volvió rápidamente a la normalidad. Después del evento, sus fanáticos comenzaron a esperar más información sobre el estado de salud de Sla Turcolu. Las redes sociales crearon mucha curiosidad y ansiedad. Los fanáticos esperan una explicación para saber que el querido actor goza de buena salud. El manager de Sla Turcolu hizo un llamado a sus fanáticos al hacer un comunicado de prensa después del evento. El gerente declaró que Sla Turcolu se desmayó debido a la fatiga y que su periodo de salud es bueno por ahora. Sus fanáticos continúan siguiendo de cerca la salud de Sla Turcolu. Se intenta dar moral al jugador compartiendo mensajes y mensajes en las redes sociales. Está esperando con impaciencia que el famoso actor recupere su salud y retome el set que opinas sobre este tema. Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias, espero encontrarte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. ¡Gracias!